Hola chicos, nosotros vamos a hablar del derecho y la retórica según Perelman. Chaim Perelman fue un filósofo del derecho de origen polaco, quien se crió y creció en Bélgica, en donde más tarde asistió a la Universidad Libre de Bruselas para estudiar filosofía y derecho. Perelman fue creador de una de las principales teorías de la argumentación, la nueva retórica. Su teoría se basa principalmente en la forma en que se argumenta delante de un auditorio y el comportamiento entre un grupo de personas a las que intenta persuadir mediante el discurso jurídico. Ya que Perelman parte la idea de que el análisis de los razonamientos utilizados por políticos, jueces o abogados deben ser el punto de inicio de la construcción de una teoría de la argumentación jurídica. Perelman ubica su teoría de la argumentación en los razonamientos retóricos, distintos a los razonamientos analíticos, los cuales son de origen aristotélico. Para Perelman hay una retórica general y una retórica aplicada a ámbitos específicos, como el ámbito jurídico, en el cual las técnicas y razonamientos de los juristas son concebidas bajo el nombre de lógica jurídica. De acuerdo con Perelman, la lógica jurídica es realmente una rama de la retórica. Para Perelman se dieron varias concepciones de razonamiento judicial a partir del código napoleónico. De hecho, se dieron tres, siendo la tercera una concepción tópica del razonamiento judicial y que implicaba que el razonamiento jurídico pasa de ser la simple búsqueda de una solución equitativa a ser la búsqueda de una solución no solo conforme con la ley, sino también equitativa, razonable y aceptable. Para Perelman, entonces, la retórica tiene como objetivo persuadir a un auditorio mediante el discurso, logrando la adhesión del mismo, sirviéndose de lenguaje a través de tópicos y técnicas propias del debate y la controversia. Pero es importante distinguir, persuadir y convencer, ya que Perelman establece que al persuadir se alcanza la adhesión del auditorio particular, mientras que al convencer se pretende obtener la validez ante un auditorio universal. Un argumento será eficaz si se logra persuadir al auditorio en este caso particular. Señala Perelman que mientras la retórica tradicional se refiere a técnicas del discurso público dirigido a un auditorio no especializado, la nueva retórica se dirige a un auditorio particular, concreto y no abstracto. Ahora bien, el hecho de que su teoría haya tenido una difusión tan amplia ha implicado también una recepción crítica de la misma, debido a que no proporciona conceptos claros dentro de su teoría. De hecho, al criticar apositivismo jurídico, menciona que éste asigna un papel reducido al juez debido a que no tiene en cuenta los principios generales del derecho ni los tópicos jurídicos, sino que se apega únicamente a la intención del legislador. Pero establecer que el factor tópico-retórico caracteriza el discurso jurídico no está bien, como Perelman no hace parecer al ubicar el centro de gravedad del discurso jurídico en el discurso judicial, dado que el factor tópico también puede estar incluido en otros discursos como el burocrático, por poner de ejemplo. Hoy en día, en el derecho moderno, el discurso jurídico tiene un espacio más reducido. Sin embargo, debido a los movimientos que se han dado recientemente y que han ido incrementando a favor de la informalización de la justicia, a su vez implica también un incremento de la retórica. Pero esto podría ocasionar resultados adversos en el sistema jurídico. Sin embargo, como ya fue mencionado, su teoría ha sido receptor de críticas. De acuerdo con el autor Manuel Atienza, la obra de Perelman de la nueva retórica no ha sido capaz de sentar las bases de una teoría de la argumentación que pueda cumplir las funciones descriptivas y prescriptivas que le atribuye. Una de sus principales críticas, y de hecho, uno de sus pecados capitales desde el punto de vista teórico, es la falta de claridad de prácticamente de todos los conceptos centrales de su concepción de la retórica. Como, por ejemplo, la falta de claridad en establecer una relación entre la retórica general y la retórica jurídica, o la noción de un argumento fuerte, ya que no se establecen los requerimientos o factores que debe tener un argumento para considerarse fuerte, aun cuando se pareciera que Perelman distingue un argumento bueno de un argumento malo, argumento no eficaz. No establece con claridad si el criterio del auditorio universal se aplica también al discurso jurídico, aunque en sus últimos escritos podría indicarse que el auditorio universal es aplicado también a discursos no filosóficos. Mucho menos son explicados en la forma de aplicación al campo del razonamiento jurídico de su clasificación de los argumentos en técnicas de enlace y de disociación, por ejemplo. Su distinción entre razonamiento práctico y razonamiento teórico no parece coincidir con la distinción entre demostración y argumentación. Para Perelman, el razonamiento práctico es aquel utilizado por los juristas o políticos, mientras que el razonamiento teórico es aquel utilizado por científicos. Pareciera entonces que el dualismo presentado por el autor entre razonamiento práctico y razonamiento científico no es acorde a su idea de que los juicios de valor no se pueden separar del juicio de hecho en la aplicación de derecho. Al Perelman ubicar el centro de gravedad del discurso jurídico en el discurso judicial no es del todo correcto. Si nos ponemos a ver la perspectiva del derecho moderno, este se caracteriza por presentar un nivel más elevado de institucionalización de la función jurídica y más poderosos instrumentos de coacción, con lo que el discurso jurídico ocupa un espacio retórico más reducido. Por lo que podemos concluir que la obra y propuestas de la teoría de la argumentación de Perelman no nos permite examinar un adecuado análisis de los argumentos jurídicos. Muchas gracias por su atención.